¿Qué pasa si el chilenos se convirtió en el ángulo? ¿Cómo se convirtió en el ángulo? Mira, justo el que te dije. Allá viene la bola, la comba va, la comba viene. No, viene ahí. Aparte, te digo, rematé. Ya vi que sí rematé bien, pero justo entró ahí al ángulo. Y aparte me estaba marcando el chileno y el topo Valenzuela también me estaba metiendo ahí marca personal. Y era en Chile, de hecho. Y irle a ganar 2-1 a Chile, digo, al final quedó 3-3. Pero bueno, irle y estarle ganando en su campo a Chile fue algo muy padre también. Ah, contra Honduras. Ahí piquetos. 3-0 contra Honduras. Este fue de clasificación, ¿no? Para el Mundial de Rusia. Sí, sí, sí. Sí, muy padre. Digo, a ver, yo inicié ese partido. Ahí el festejo con Diego y el Tecate, de los changuitos. Y también, a ver, muy padre también el ayudar al equipo. Digo, estábamos 2-0. Pero bueno, siempre meter gol aquí en las selecciones es algo que siempre quiero hacer. Ah, este también es muy bueno. Este no me acordaba, fíjate. En la confederaciones contra Nueva Zelanda. Media vuelta ahí, rápido. Empeine. Al ángulo. No, la toca el portero, pero... No, potencia. Sí. Levanta para Jiménez. ¡Jiménez! Ah, sí. A ver, yo lo sigo viendo y... Y se me pone como que le dan ñañaras. Se me pone la piel chinita y... Te digo, no solamente... O sea, el golazo viene de una mala recepción, que así la quería, pero por el momento que estábamos viviendo, de tal vez quedar fuera del mundial, ahí en casa, por todo lo que se estaba viviendo y explotamos todos con ese gol. Los están robando. Sí, le están robando a jueces sin duda, aquí no venía la puntera. A este me cae ahí el rebote y no la pensé, no sé ni cómo le pegué también con la izquierda. Me salió ahí perfecto, me quedó ahí el rebote, votando. Votando es más fácil que le pegue con la izquierda, sale más fuerte. También muy bonito, contra Polonia en su casa, un amistoso, pero también que me salió muy bien. Te digo, siempre anotar gol en la selección es un orgullo. ¡Gracias a todos!